Claro, una cosa es predicar y otra dar trigo, y esta señora y su equipo hicieron un documento ético, un compromiso ético que firmaron, comprometiéndose a que si había alguna imputación, ahora se llama investigación, pero en fin, es equivalente a imputación, pues tenían que dimitir automáticamente cualquier persona que tuviera un cargo público. Pero claro, ella fue más allá, como usted ha puesto en este vídeo, para decir incluso que habría que someterlo a referéndum, nada menos. A mí me parece una barbaridad que una persona, por el simple hecho de estar imputado, tenga que dimitir de ningún cargo, porque ya hemos visto en numerosísimas ocasiones que luego esas personas que además han estado sometidas en muchos casos a la pena de telediario, que se llama, pues luego, sin embargo, han quedado sin ningún tipo de imputación o sin ningún tipo de responsabilidad porque no la tenían. Entonces, creo que lo suyo es esperar a que se haga la investigación por parte del juez y una vez que efectivamente quede procesado, entonces usted dimite. Pero no cuando es imputado, porque eso es una... es que no tiene sentido. Ahora, claro, ellos iban más allá, porque ellos querían dar la sensación de que son más vanguardistas y limpios que nadie. Oye, pues ahí tiene usted la oportunidad, efectivamente, le han imputado y debería dimitir por su compromiso ético. Hay que entender que la imputación es una garantía procesal y que evidentemente no podemos ir contra esa garantía procesal en el momento que una persona para defenderse puede mentir. Claro. Pero dicho esto, lo que evidentemente existe detrás es esa malversación, esa prueba de acción, etcétera, delitos que pueden existir, que evidentemente en el caso de que existan pruebas razonables ella sí que debería dimitir. Sí, bueno, claro, sí, pero tendrá que haber ese procedimiento, esa investigación y una vez que quede constatado que hay unos hechos que efectivamente pueden llevar a la conclusión de que ha cometido algún delito, entonces usted dimite, evidentemente, pero claro, pero el hecho de que simplemente te empiecen a investigar, no en este caso, en todos, porque hemos asistido a un montón de casos, por ejemplo, de dirigentes del PP y solo que yo recuerde... Rita Barberá, el caso de la más sangrante Rita Barberá. Y que sin embargo luego quedaron en libertad y tuvieron que dimitir y ahora ¿quién te repone aquello que te quitaron? Nadie. Pues amigos, tenemos, vamos a hablar de este tema y de otros, tendríamos a nuestro querido Beltrán Nongo.